Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiecen a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y apreten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, apreten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacalán chicos, vamos a hacer un nuevo episodio de Kingdom.com que llevamos bastante, bueno, no sé si avanzado porque no creo, debemos llevar 9 o 10 horas jugando este juego pero de lo que llevamos, creo que hemos aprendido muchas cosas acerca de este juego y la verdad que me gusta bastante lo que he visto. Por ejemplo, aquí la gente está normal, ahí como que no sabe si me quiere o no, aquí me quieren, aquí me quieren y aquí no saben todavía si quieren algo conmigo o no. Esa vaca está arriba de la cerca. Ya bueno, ya llegué prácticamente. Yo creo que me voy a llevar un par de cosas para vender o tal vez sea mejor que duerma y espero el siguiente día tal vez porque ya va a oscurecer y... Y claro, sí, creo que sí, creo que es mejor que duerma y ya está. Y listo. Y guardo mi avance igual y aprovecho de... de pasarme la noche que en este momento no me sirve de nada. Me voy a adelantar aquí, a las 6 de la mañana. Vamos a pasar la noche entera. La 24. Raro eso. Ahora, comer caldero. Eso me debería quitar el hambre para el día, por lo menos. Y acaba de amanecer, así que estoy súper bien. Ah, podría llevar algunas cosas para vender. Ahora, no quiero sobre llenarme de cosas, la verdad. Pero algo podría llevar... Tengo una solamente. Perforadora. Aquí tengo varias cosas. Aquí tengo varias cosas también. Lo menos estas cosas de aquí me las tengo que llevar ya, porque ese alimento podría... Tengo que dejar las cosas buenas, o sea, el alimento por lo menos que está. No necesito llevar... No necesito llevar... Tanto alimento bueno. Estoy llevando demasiado. Un par de manzanas. Es suficiente. Entonces, esto sí... Me va a quedar bastante el queso, por lo menos. Estoy con el peso ahí, todavía puedo correr creo, no, no puedo correr, pero bueno estoy con el peso al tope, osea ahí, dándole ya al máximo. Prefiero vender lo que estoy llevando, fíjense que se ve una línea chiquitita abajo amarilla, eso quiere decir que estoy sobrepasado el peso, no se nota mucho la línea, pero si estoy sobrepasado el peso, se nota muy poquito. Se nota mucho. Y no hay que hacer nada Ni meterse en problemas tampoco Mejor es Pasar Tranquilamente Mejor es pasar tranquilamente Y que no nos hagan nada En serio Buscarse líos en la ciudad No creo que sea lo mejor Ahora igual tengo que vender Lo que tengo Ahora aquí Todavía no hay gente Es un hermoso caballo Ni subirte porque puta Si te ven que te subes Te van a decir ladrón ¿Están todos cerrados? Parecería que es muy temprano todavía Aquí no se veía Aquí no es abierta No Bueno ninguna de estas mierdas Está abierta Está todo cerrado Consejero de misión Consejero de misión ¿Será él? Todos están enojados conmigo ¿Qué es lo que está? Ah, miren, si no me van a querer vender, o sea, si no voy a poder vender, bueno, se me va a ganar la mierda. ¿Cómo se enteraron de que mate al tipo? Si esa es la pregunta que yo me hago. ¿Quieren que pague 210? ¿Por qué? Te voy a sentar. No me dice nada. No es importante, la verdad. O sea, robar en una ciudad así de grande es imposible. Ahora, vine con la intención de vender y me odian. Me odian, en serio. Bueno, voy a ir acá. Que esto creo que es ahí arriba. Que esto es acá. ¿Está seguro? ¿Está seguro? Es que no me interesa. Es que no me interesa. Es todo lo que quería saber. Estoy aquí para entrenar. Sí, eres ese chico Sr. Radzik. Vamos. La verdad que no me importa... Empezar... ...es que se acostumbran. No. 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 Sí, sí, sí. No me manejo tan malo. No me manejo tan malo, no me manejo tan malo. 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 Ahora, este tipo es bastante bueno. No me manejo tan malo. Sí, sí. No me manejo. No me manejo. No me manejo tan malo. Sí, sí. No me manejo tan malo. No me manejo tan malo. No me manejo tan malo. No. No. No me manejo tan malo. No me manejo tan malo. No me manejo tan malo. No. No. No me manejo tan malo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y la última cosa para hoy es un truco. Lez el espelto para que te propongas a bloquear. Pero, cambias la dirección de ataque en el último momento, y el enemigo no sabe qué le pido. Tienes que volver el arma, cambias la zona de ataque y estripe, así que no tengo tiempo para reaccionar. ¡No mal! ¡Muy bien! Muy bien. ¡No es tan mal! ¡Ah, eso es todo! ¡Ah, eso es todo! ¡Ah, eso es todo! Bueno, bueno. Eso no 베as demasiado. Tal vez que nos tomaremos un soldier de ustedes. Pero no te lo que hagas. Tienes que entrenar louros y a la suerte. Tienes que tener talento, El talento solo no lo hará, practicen He aprendido He aprendido, he aprendido bastante, en serio Aquí estamos con cosas, y la arquería igual me gustaría aprender definitivamente Ahora yo no creo que la arquería sea lejos de aquí, dudo No sé realmente dónde sea, la verdad Va caminando demasiado lento O sea, me va a servir, por ejemplo, el bloquear, por ejemplo Eso es algo que necesito aprender El esquivar también, el mirar dónde va a ir y tirarme para el costado Son cosas que voy a necesitar aprender Ya, qué bueno que se haya guardado la partida, la verdad Hmm, vamos a ver Take this bow, go and stand in position over there, and we can start And another thing, put on this arm guard Without it you could flay your forearm with a bowstring, so be sure to wear it Thank you captain Save the thanks, and get in position Now concentrate Now concentrate A bow ain't exactly the weapon of choice of a knife, but it can come in very handy You've got two bandits coming at you from a distance Shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery He even organized contests in prom If you wouldn't have gotten far there, you're holding nothing like a piece of firework But enough talk There's the target, try and hit it Draw the bow, aim, and release Try to get a feel for the rhythm Inhale on the draw, hold your breath for a moment, then release the string No jerky movement, just let the string fly out of your fingers As if you were about to draw it back more It's all one movement The arrow aiming at the target, flying it Shoot away What you have there is a training bow The arrow drops quickly Once you train a bit, you can get yourself a better one And then those arrows will fly so fast, you won't see them Don't forget the arm guard But you've mastered the bow a bit, you won't need it anymore I think it happened to me Me la pasó Sinceramente, no sé si me la puse la verdad That's it then I don't like to say it, but it wasn't that bad I don't know why you're wasting your time, sir Bernard Nothing will come of him anyway And at the first sign of trouble, he'll run away like any other cowardly peasant After all, he's done it before What did you say? Calm down boy, keep in mind who you're talking to The brother who was born with a silver spoon in his mouth You've really done it, you'll go to the stocks for that Calm yourself, sir Bernard If the blacksmith boy feels he can prove himself, then let him try What? You think you can beat me? Well Anytime Very well If you defeat me, I'll give you my bow If you lose, you'll have to pay up Do you even have any coin? I have enough You'll have to take me Then let's get to it ¿Qué pero compite en el...? Ayy con el tiro al blanco Ya no soy bueno en esta weá Puff Hermano No No El va a 1 Va a 3 puntos Yo Voy a 0 1 Voy a cargar la partida No quiero perder plata Ya estamos con el tiempo, así que voy a tener que hacer esto bien rápido Es como un poco de agua No hay que hacer esto 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 ¡Es complicado! No estoy sorprendido de que la chica tuviera que salvar tu arma. Es complicado. Voy a saltarme todo eso. Tratar de competir contra este imbécil. Voy a lograrlo, voy a lograrlo, yo sé que lo voy a lograr. No ahora tal vez, pero lo voy a lograr en algún momento. Aún no entiendo mucho la posición en la que tiene que ir la flecha. Tal vez me estoy yendo. No logro entender la posición en serio. Este va a ser mi último intento chicos. Y ese día. Ya tendríamos que seguir practicando para ver si es que nos va bien o no. Todavía no tengo el... No tengo el entrenamiento necesario. No. 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 Mejorar mi tiro. Y creo que sí. Y creo que le voy a ganar al bocón. Bueno, tengo 11 puntos. Él tiene 0. Ok, tiene 1, pero ya no me ganó. Falló. No puedo creerlo. Qué buena. Ok, le gané. Bueno, no me esperaba eso. Probablemente no era tu día, señor. No. 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 Ya le gane en esto, no puedo cortar el video porque todavía sigo en esto, pero le gane en arco, y ahora quiere que le gane en esto ¡Ah! ¡Ah! Ha 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 Le gane, en ambas cosas le gane Y me dio el arco que tenía Oh, carísimo, bueno, me dio un arco, así que estamos bien Y le gane Le gane Y veo que ahora camberna, pero... Hmm... Debería esperar que su señorita no lo tomó mal Espero que lo lo ha Vea, chico Un poco de mis hombres han hecho una pelea contra él antes y nunca han tenido un problema Pero tú podrías ser el primer Ahora, ¡Va a la casa! La bala está esperando por ti ahí ¿Vale, capitán? Ahora, el tema es que no se ha grabado, entonces... Ehm... Es un problema porque no se ha grabado Bueno, tenéis que pausear esto porque nos vamos a pasar mucho Bueno, chicos, voy a dejar esto acá, la verdad, porque ya lo tengo nada más que hacer y... Me confundieron unos botones y la cagué Así que nada, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten, comenten, compartan el video, compartan el canal y aprenden a campanar